Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlo, espero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda Y el día de hoy les traigo la reseña de Ascensión de J.J. Zafina Este es de los primeros libros de ciencia ficción que leo Y además es el primer libro de ciencia ficción que yo conozco Que fue escrito en Latinoamérica y que además sucede en Latinoamérica Para ser más específicos en Chile, que es el país de donde nació el autor del libro En Ascensión la historia se divide en dos Tenemos la historia del pasado y la historia del futuro En el pasado la historia se desarrolla en el 2003 Y en el futuro en el año 2203 En el año 2203 la humanidad es controlada por una raza alienígena Que llegó precisamente en el año 2003 Y pues eso es como lo mucho que les puedo contar acerca del 2203 Porque lo importante y el desarrollo como tal de la historia sucede ahí Pero sí me gustaría contarles del 2003 Que es una parte que a mí también me gustó demasiado Y que viene siendo el fundamento de la historia Resulta que en el año 2003 ocurrió un terremoto muy fuerte en Nuevo México Si no estoy mal en Estados Unidos y pues esto pasó por todas las noticias Fue un terremoto nunca antes visto porque fue una intensidad, una magnitud muy poderosa Que destruyó la ciudad en donde este sucedió dejando una gran nube como de químicos o de polvo Que no se sabía exactamente que era pero que tenía a todo el mundo preocupado La cosa empeoró cuando este mismo terremoto comenzó a suceder en otros lados del planeta Si no estoy mal pasó en Japón y bueno en diferentes países Y nuestros personajes que se encuentran en Chile viendo las noticias empiezan a asustarse mucho más Y aquí es donde comienza la historia del 2003 Personalmente la historia me pareció muy interesante En especial por el hecho de que es una historia latinoamericana Y que sucede en Chile Yo me sentí muy identificado con la historia del pasado Es decir con la historia del 2003 Porque es algo que puede pasar en cualquier momento Un terremoto o algo así al fin del mundo Y la forma en como reaccionaron los personajes Y como reaccionó como tal la sociedad Es algo que puede suceder en este mismo momento en Colombia O en Latinoamérica en general Eso de que empiezan a asaltar los supermercados Tomando los alimentos Yendo a zonas seguras Mirando los noticieros de que ha pasado En donde más han golpeado Los terremotos Este temor Que empieza a atacar a la humanidad en todo el mundo Eso Es un temor muy palpable Y que en cualquier momento de verdad puede suceder en la sociedad actual Eso nos lleva a que la historia del futuro no me la creí mucho Y ese es mi temor con la ciencia ficción Yo sé que puede ser fascinante Que puede gustarme mucho Pero tengo ese temor de que no me lo vaya a creer Y eso fue lo que me pasó con la parte del futuro en esta historia Si bien era pues bien fundamentado y todo Pues yo no me creía mucho eso O sea lo leía me parecía interesante Pero no me convenció en su totalidad Y pues ese es mi temor como les dije con la ciencia ficción como tal Yo he visto historias de Hiperión Que la quiero leer Y me llama mucho la atención Pero tengo ese temor de Que tal que no me convenza Que tal que no me la crea Que es lo más importante Que tal que no me guste Yo creo que con este libro He dado el primer paso a la ciencia ficción Es de los primeros como dije Que leo de este género Y creo que podría ser un buen comienzo Para comenzar con el género Voy a empezar a buscar más libros de ciencia ficción Voy a empezar a buscar más historias Para poderme empapar un poco más del tema Esta es una historia muy ligera Que se puede leer rápido Se puede leer muy fácil Sin ningún problema Es una historia que se desarrolla demasiado rápido Es decir Desde el primer terremoto Hasta el final de la historia Pasó así No se siente como un dolor O no se siente como esa lentitud al leer Esa frustración de que paso y paso páginas Pero no adelanto En esta historia no me pasó para nada Lo adelanté súper rápido De hecho tenía que leerlo en una semana Y pues me sentí muy bien Al ver que era una historia Que era ligera Que era fácil de leer Y que lo pude completar demasiado rápido En el tiempo que tenía previsto Por lo que ese fue un punto positivo extra para el libro Hubo algo que no me convenció mucho Y no sé por qué no había pensado en eso Antes de comenzar el libro Y era el excesivo uso de modismos chilenos Si bien el libro chileno De un autor chileno Pues ya era digamos Obvio que se iban a utilizar ciertas palabras Como wea y cosas así Pero digamos que no sé por qué Al principio no se me ocurrió Cuando lo empecé a leer Y lo empezaron a usar Dije ok listo Pues tiene sentido Es un libro chileno El problema es que se usaba muchísimo Todos los diálogos en especial del pasado Del 2003 Tenían estos modismos Todos los personajes O sea cada tres palabras Decían alguno de estos modismos Y pues al principio era divertido Pero luego se ponía un poco molesto No digo que se deban anular Yo solo digo que Si se pretende Que la historia llegue a más países O llegue digamos A convertirse en algo internacional En más idiomas y todo esto Debería no anularse Porque eso es parte importante De la historia y de la cultura Y eso se respeta Pero debería controlarse un poco Creo que hubo un exceso De modismos durante los diálogos Sin embargo como les digo Eso no es que le quite mucho Me molesto un poco Pero no es tampoco gran cosa Igual ya no es que sea crítico literario Ni nada por el estilo Como para que esto sea tenido en cuenta Pero si Eso en mi opinión personal Me molesto un poco Porque ya era mucho de esto Mucho de wea Mucho de wea Mucho de tal tal Y pues yo no conocía muchas de esas palabras Y pues no era algo Muy cómodo Para un lector internacional Yo creo que de pronto Los chilenos Se sintieron muy conformes Con eso O pues muy a gustos En el caso Es como si un libro colombiano Tuviera en todos los diálogos Parseñero O tal cosa O sea como que No tiene mucho sentido A los colombianos Pues al menos a mi no me gustaría Le dieron un libro lleno de parces Y de ñeros Y así Entonces pues si Esa fue la única cosa Que no me convenció mucho del libro Pero igual como les digo No es que le haya quitado Mucho puntaño En total A Ascensión Le di cuatro estrellas Estoy muy ansioso De ver como continúa la historia Porque el final Nos deja como en cliffhanger Como en expectativa Se devela O se revela Un secreto Impactante Algo muy genial Y yo quiero saber Como van a actuar ahora Los personajes principales Como se va a seguir Desarrollando la historia Porque tiene Una historia magnífica En este momento Lo que va a ocurrir En el siguiente libro Está simplemente genial Pero según he visto Todavía no ha sido publicado El segundo Está como en el proceso De escritura Así que va a tocar Esperar un buen tiempo Antes de poder disfrutar De la secuela Y bueno eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Y si fue así No olviden darle like Y comentar aquí abajo Si ya han leído este libro Y si no Pues si les he logrado Llamar la atención Acerca de él Recuerden que por aquí abajo Está el botón de la suscripción Y junto a él Está la campanilla Que si ustedes oprimen Ambos botones Podrán ver todos mis videos En el momento en que salgan A YouTube Y en la caja de la descripción Les dejo Mis redes sociales Como Facebook Instagram Twitter GoTweets Y mi blog En donde subo contenido Semanalmente Nos vemos en un próximo video Chao